¿Qué es el Evangelio según Juan 17? En este capítulo 17 del Evangelio según Juan, recogido en el Evangelio según Juan, está orando al Padre y tiene en su mente a la Iglesia. De otra manera, ¿qué es lo que yo quiero que sea la Iglesia? Y va poniendo delante de su Padre todas aquellas características, concretamente 10. Hemos visto ya 7 de ellas, aunque en una ocasión tomamos 2 en un solo tiempo de reflexión, pero hemos visto 7, estamos en la octava y desde esta manera podemos considerar mejor el contenido de esta oración de Jesús. Juan 17, 24, leemos así. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. La oración del Señor, como veis, está acercándose a su término. Juan está recogiendo las últimas peticiones, las últimas palabras de Cristo en esta oración. Y está exponiendo al Padre su pensamiento y está pidiéndole que se cumplan algunas cosas en relación con el pueblo que él le ha dado, salvo en esta ocasión en que Cristo no pide. Cristo quiere. La gran diferencia está precisamente ahí, la vamos a notar, pero cuando leemos el versículo, destacan tres cosas en él. En primer lugar, la petición, qué es lo que Cristo pide. En segundo lugar, el alcance, para quién es la petición, a quiénes alcanzan, qué es lo que alcanza esa petición. Y finalmente, la responsabilidad personal de cada uno de nosotros frente a la petición de Cristo. Por tanto, en primer lugar, la petición. La petición de Jesús es sencillísima. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. La petición utiliza, introduce una vez más, la palabra a quien está dirigiendo el Señor, la palabra Padre, que aparece en varios textos a lo largo de este capítulo. En el versículo 1 comenzó llamándole Padre, en el versículo 5 otra vez aparece Padre, en el versículo 11 también Padre, y en este versículo aparece ese término también. Por tanto, la oración conserva desde el principio hasta el final una relación paterno-filial. Es el Hijo quien dialoga con el Padre. El diálogo entre el Hijo y el Padre no es de los tiempos de Juan y de esta oración. El diálogo del Hijo y del Padre es eterno. Siempre en el seno trinitario, el Padre y el Hijo han tenido un diálogo de amor que expresa personificado el Espíritu Santo. Por tanto, aquí está una relación eterna que se hace manifiesta en la naturaleza humana de Jesús. El Verbo Eterno de Dios se ha encarnado y lo hemos visto como un hombre que se sienta cansado del camino, que come como un hombre, que duerme, que se inquieta en el sentido de agonizar como un hombre. Es un hombre perfecto, pero es Dios infinito. Jesucristo el Señor es el Hijo Eterno del Padre Eterno. Y hablan los dos. El Padre lo ha enviado con una misión. Y en este capítulo que tenemos delante, el versículo 4 habla de misión. Yo he acabado la obra que me diste que hiciera. Por tanto, el Padre envió al Hijo. El Hijo ha estado cumpliendo la misión, el ministerio que el Padre le dio. Y ahora, al final, cuando ya todo está cumplido, solo falta la cruz, el Hijo le dijo, Padre mía, he acabado todo lo que me diste que hiciera. Y por cuanto esa obra trae un resultado, Yo quiero decirte que quiero que aquellos que me has dado estén donde yo estoy para que vean mi gloria. Notad ahí que el pronombre está en plural. Aquellos que me has dado. Y anticipa quiénes son. Los que me has dado son aquellos que se unieron a mí por fe, porque tú los has traído. Es muy claro el sentido bíblico de esto. El Padre llama y conduce a los que llama. ¿A quién? Al Salvador. Y estos que vienen al Salvador oyendo el llamado del Padre y creen en Cristo, reciben perdón de pecados y vida eterna. Y el Espíritu Santo los toma y los vincula a Cristo, poniéndolos en Él para que la vida eterna prometida por Cristo pueda ser posible para ellos. Cristo ha dicho que el que cree en el Hijo tiene, ¿qué cosa? Vida eterna. Pero la vida eterna solamente es potestativa, es privativa de Dios, porque solo Él es eterno. Pero cuando tú crees en Cristo, el Espíritu Santo te une a Cristo para que la vida de Dios por medio de Cristo venga a ser tu experiencia de vida. Quiero recordaros algo que es fundamental. Cristianismo no es religión. Cristianismo es relación con Cristo. Cristianismo no es predicar a Cristo. Cristianismo no es definir a Cristo. Cristianismo no es expresar una manifestación teológica acerca de Cristo. Cristianismo es vivir a Cristo. De otra manera, Cristo se hace vida en el creyente y el Espíritu Santo reproduce a Cristo en la vida de los creyentes cumpliendo la predestinación que el Padre determinó para los que son salvos. Que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahora, Cristo había hablado en este sentido, había estado pidiendo, intercediendo en este sentido a los que me has dado. Mira el versículo 2, los que me has dado en el versículo 6, otra vez los que me has dado y en el versículo 9, de manera que dice, los que me dicen, está refiriéndose a las mismas personas. Pero ya había dicho esto anteriormente en su ministerio público, cuando dijo todo lo que el Padre me da, vendrá a mí y al que a mí viene, no le echo fuera. Qué impresionante Evangelio. Me impacta. Es verdad que Dios actúa en salvación, pero qué gozo es poder decir, todo aquel que quiera, venga. Y el que viene, nunca será rechazado. Qué bendición tan grande, la manifestación de la gracia. Ahora, hay un contraste marcado que yo quiero destacar aquí. En el versículo se dice, Padre, quiero. Si vais un poco antes, notaréis que en alguno de los versículos ha dicho, Padre, te ruego. Antes está pidiendo algo, ahora está determinando algo. No está el Señor diciendo, mira Padre, yo te pido que por favor, estos que tú me has dado, vean mi gloria. No dice, Padre, he determinado que estos vean mi gloria. No hay opción. El eterno Dios manifestado en carne, segunda persona de la Deidad, dice, quiero. Lo ha utilizado y ha expresado su Deidad y Onipotencia muchas veces con esta palabra. ¿Recordáis que viene el leproso al Señor y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme que dice Jesús? Quiero. No está diciendo, voy a pedir a ver si acaso es posible. No, yo determino que sí. Es lo que utiliza aquí. Padre, yo quiero que todos aquellos que son hijos tuyos, que han creído en mí, todos los salvos en el tiempo, estén a mi lado para que vean mi gloria. No una gloria cualquiera. La gloria que tú me has dado desde antes de la fundación del mundo. Esto tiene que ver necesariamente con el plan de redención. Yo quiero que ellos estén conmigo. Los creyentes no podemos estar más cerca de Jesús porque estamos en Cristo. ¿Entiendes esto? Él dijo, Padre, yo quiero que estén. Pues ahí está. Están en ti, no pueden separarse de ti. Pero yo quiero que aquellos que están en mí, que están vinculados a mí, vean qué cosa. Mi gloria que me has dado. Ahí hay otro verbo que es necesario entender bien. Esto no tenemos, no se puede traducir o es difícil traducirlo de otra manera. Pero el verbo ahí no es tanto ver o mirar, es el verbo contemplar. La diferencia entre mirar y contemplar es que tú miras un objeto y le prestas una relativa atención, pero cuando lo contemplas, ¿qué estás haciendo? Estás viéndolo o mirándolo, mejor dicho, detenidamente y observándolo cuanto más tiempo mejor. Yo tengo la experiencia de que una vez estuve en el Museo del Prado y me habían hablado de un cuadro. Y llegué delante del cuadro y vi el cuadro y yo no sé cuánto tiempo estuve viendo el cuadro hasta que la que iba conmigo, mi esposa Esther, me dijo, oye, vamos. Quedé impresionado, estuve contemplando. Contemplando. Algunos lo vieron, otros lo miraron, pero yo lo contemplé. Y lo que está diciendo aquí el Señor es, Padre, quiero que contemplen mi gloria. En segundo lugar, ¿cuál es el alcance de esto? Bueno, antes permíteme decir, se me quedaba colgado ahí, contemplen mi gloria. Voy a enlazarlo con el alcance. ¿Qué gloria tienen que contemplar los discípulos? Y Juan, este mismo hombre apóstol que escribe este evangelio y recoge esta oración, nos da la clave en el capítulo 1 y versículo 14. Allí el escritor dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. El Hijo dice, Padre, la gloria que tú me diste, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que Cristo pide al Padre es que nunca ellos dejen de ver dos cosas. Mi gracia, mi verdad, porque es tu gracia que yo revelo y es tu verdad que yo expreso. Gracia tiene que ver con el amor que desciende. Cuando tú estudias el amor de Dios, hay que distinguirlo entre gracia y misericordia. La misericordia es el amor en extensión. Dios ama siempre. La gracia es el amor que desciende. Y cada vez que hay gracia en la Biblia, en el entorno, hay descenso. Un ejemplo simple. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Gracia, descenso. Es Dios que viene al encuentro del hombre. No es el hombre que va al encuentro de Dios. Y lo que Cristo quiere es que ellos vean permanentemente la inmensidad de esta dimensión, la gloria de la gracia de Dios y la grandeza de su fidelidad. Y Cristo, ¿no tenemos aquí el amén al final de la oración? ¿Lo dijo o no? Bueno, no lo sé. Pero lo que sí es importante es que la oración termina, ¿verdad? e inmediatamente de haber terminado la oración, el Señor le dice, bueno, vamos, levantamos, vamos de aquí. Y caminan hacia Getsemaní. Y allí van a ver ellos, la primera vez, después de la oración, la gloria de Jesús. Cristo dijo, donde yo estoy presente, ellos estén. Y esto es una expresión verbal que indica una progresión absoluta en el tiempo, para siempre. Donde ellos estén, que ocurra esto, que vean mi gloria y llegan a Getsemaní. Y cuando entramos en ese entorno de Getsemaní, sentimos el impacto del relato bíblico. Yo quiero recordarte Getsemaní esta mañana en el relato más corto que hay en la Escritura acerca de ese hecho. Hebreos capítulo 5 y versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ahí tienes Getsemaní. Getsemaní no es simplemente el hecho de que Cristo viene y ora. Getsemaní es lágrimas, es gritos de Cristo delante de su Padre. Hay una situación en una dimensión espiritual tan tremenda que Cristo dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. No lo dice orando de una forma sencilla, tendido en el suelo, sudando grandes gotas como sangre que mojaban las hierbas del huerto. Y cuando yo siento esa oración, aprecio la gloria de su gracia. Lloro y oro por mí. ¿Cómo es posible entenderlo? ¿Cómo es posible entender que por un miserable como este, el Verbo Eterno agoniza en Getsemaní? No hay gracia más grande ni gloria más impresionante. Y esta oración en Getsemaní es también la oración de la fidelidad. Dios envió a su Hijo ¿para qué? Para que muriese por el pecado del mundo. Dios es fiel. El Dios que lo dijo milenios atrás lo anunció de una forma simple en el huerto de Edén cuando nuestros padres pecaron. Se cumple en el tiempo histórico determinado por él. ¿Cuántas veces hemos usado el versículo? Permíteme lo usar una vez más. Es un texto bíblico. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley para que redimiese a los que estábamos bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. No antes ni después. El Dios que dijo será lo ejecuta en el tiempo. ¿Te das cuenta de esto? Y lo que más me impresiona es la grandeza de la fidelidad. En el tiempo se cumple, pero me impresiona la dimensión de la gracia. Dios envió. Ese verbo en el texto griego tiene una connotación más intensa que el mandar a alguien a hacer algo. Tiene la misma raíz, está vinculado con el verbo despedir. Lo voy a decir de esta manera. Dios abrió la puerta del cielo y dijo a su Hijo ahora vete al mundo de los hombres y cumple lo que te has comprometido en el plan de redención y no vuelvas aquí hasta que hayas terminado la obra. ¿Tienes esto? ¿Qué impresión? Padre, quiero que vean esto. ¿Cuándo? Siempre. Que ellos estén cautivados por esto, que ellos entiendan que cuando yo dije no se haga mi voluntad, estaba doblando mi voluntad a la tuya porque había que salvar a los hombres. Alguien me va a decir, luego hay una voluntad discordante entre el Hijo y el Padre, no. Simplemente Dios envió a su Hijo, el Hijo viene al mundo de los hombres pero como hombre Jesús dice, Padre, yo quisiera no pasar por esta experiencia. ¿Es posible hacer algo? No, responde el cielo, solo así se ha hecho. Y este bendito Jesús en Gesemaní hace resplandecer su gloria y la oración y la oración de Cristo es contestada inmediatamente. Pero algo más, después de Gesemaní viene la cruz y la cruz es la expresión absoluta de la gracia y de la fidelidad de Dios. Abre tu Biblia si la tienes ahí a mano, Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8 y dice así, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos, pues apenas morirá alguien por un justo, con todo, pudiera ser que alguno se atreviera a morir por un hombre de bien. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Permíteme que haga una traducción diferente de esa última frase. Dios muestra su amor para con nosotros en que mientras nosotros estábamos pecando, Cristo estaba muriendo por nosotros. ¿Entiendes esto? No esperó que nosotros cambiásemos para hacer la obra cuando no lo merecíamos, Cristo murió por nosotros y la gracia carga sobre el inocente la responsabilidad penal del delincuente por quebrantar la voluntad de Dios. En la cruz del Calvario Cristo es cuestionado por los hombres y es desamparado por el Padre y me voy al Salmo 22 versículo primero y leo estas palabras Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunas veces decimos el versículo porque me has abandonado. No, no, desamparado. El desamparo es mucho mayor que el abandono. ¿Sabes qué significa el abandono? Significa que está una persona en peligro y tú te vas. La dejas ahí y no haces nada. Desamparar significa que lo ves en peligro, estás a su lado y no haces nada pero estás allí. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Te das cuenta? Y en un momento tremendo impresionante de la cruz cuando el cielo cierra la luz para que como si Dios quisiera ocultar ese tremendo misterio cuando nadie habla y la gente marcha golpeándose el pecho cuando Cristo guarda silencio Dios desampara a su hijo para ampararte a ti. Oh, yo no puedo entenderlo. Pienso en aquel viejo himno viejo no, antiguo. Dios mismo te desamparó para ampararme a mí. Por tu dolor Jesús Señor no hay ira para mí. Oh, qué bendición tan grande y la gloria de Cristo brilla en la cruz del Calvario y Dios está manifestando su gracia. Escucha la Biblia. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros y esto que el profeta anunció tantos siglos antes del cumplimiento en la cruz lo recuerda luego viendo la gloria uno de los que estuvieron con Cristo en el huerto en el tiempo de esa oración y dice el apóstol Pedro a este entregado por determinado designio y previo conocimiento de Dios lo prendiste y si mataste por manos de Nicuos crucificándole ¿entiendes el versículo? Nadie hubiera podido hacer nada pero Dios cargó en él y determinó que muriese que bendición tan grande y Cristo dice Padre yo quiero que vean mi gloria ¿cuándo? siempre y yo veo el tercer cumplimiento de la oración es un cumplimiento progresivo porque dice para que ellos vean siempre que estén a mi lado y el cumplimiento tercero de la oración tiene que ver con la resurrección Cristo resucita ya murió ya fue puesto en la sepultura y ahora resucita ¿qué fue lo primero que Cristo hizo cuando se mostró a los discípulos? ¿les enseñó qué cosa? sus manos sus pies su costado señales de la obra de la cruz esas señales están indeleblemente grabadas y perpetuamente establecidas en el cuerpo resucitado y glorioso de Jesucristo y Juan cuando escribe el Apocalipsis dice vi a un cordero como inmolado es decir tenía las señales del sacrificio del cordero y esas señales indican la grandeza de la gloria y de la fidelidad de Dios y cuando estemos en el cielo veremos al Cristo glorioso con las señales de su gracia y de su misericordia a veces sueño también sueño y a veces mi pensamiento vuela últimamente es muy insistente ese pensamiento algo querrá enseñarme el Señor cuando la jornada termina y entras a su presencia para estar para siempre con Jesús sabes que sueño llegar delante de él y ver las marcas de la cruz y decirle gracias Señor es la adoración es la contestación siempre veremos la gloria de Cristo y la visión de esa gloria es una gloria continua voy al final del evangelio según Mateo y en el capítulo 28 versículo 18 veo oigo leo que Jesús dijo toda autoridad me es dada ¿dónde? en el cielo y en la tierra por tanto bajo esta autoridad id a las naciones haced discípulos bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin muy bien el apóstol Pablo piensa sin duda ninguna en esa afirmación de Cristo y escribe en la carta a los filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11 estas palabras recibió el nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios tú quieres ver la gloria de Cristo ahora mismo quieres observar la grandeza admirable de la gloria de Jesús magnificado y exaltado a los cielos abre un momento el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 en adelante y escribe perdón capítulo 1 no capítulo 2 capítulo 1 versículo 9 en adelante yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo yo tuve en espíritu en el día del Señor yo estuve y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía yo soy alfa y omega el primero y el último versículo 12 me volví para ver la voz que hablaba conmigo y al volverme vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies ceñido por el pecho con un cinto de oro su cabeza sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido resplandeciente o refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas tenía en su mano derecha siete estrellas de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando brilla en su esplendor y cuando le vi caí como muerto a sus pies y puso su mano sobre mí diciendo no temas yo soy el primero y el último el Cristo del cristianismo de hoy es pequeño el Cristo de la Biblia es glorioso es el Cristo soberano es el Cristo que controla la historia no es el Cristo de la teología humanista es el Señor de la historia que tiene en su mano el libro y que abre sus sellos y que la historia corre conforme al curso que Dios ha establecido para ella te levantas por la mañana pone no sé si veis el telediario por la mañana o algún noticiario en la televisión yo procuro no verlos porque es el mismo que ayer pero peor de modo que ahí estamos por la mañana es mejor que veas otra cosa escuches un poco de música para que salgas por lo menos tranquilo de casa uy esta nación contra la otra y ahora el problema del otro y ahora el presidente de no sé qué y ahora tal y todos los hombres y mujeres del mundo temblando que va a pasar mañana y el COVID que nos mata todos que vean mi gloria la historia está aquí los hombres pueden decir blanco o negro yo he establecido la historia conforme a mi propósito ¿lo entiendes? por eso yo muchas veces hablando especialmente con mis hijos les recuerdo no te olvides mi reino no es de este mundo cuando tú ves así la historia desde la gloria de Jesús sientes una profunda tranquilidad y me voy a la Biblia y digo pero ¿cómo es posible si cada vez la sociedad está más en contra de Dios si cada vez hay más problemas si Dios es apartado del pensamiento de los hombres si nadie quiere creer en Dios si a los niños en el colegio no se le habla de Dios si se prohíbe bueno, bueno, bueno hace unos días estaba hablando de los nietos de Francia nietos directos de Susana y me contaba su madre que estaban en un colegio y le habían puesto en Navidad una película sobre Navidad y de pronto apareció Jesús y cuando apareció Jesús los profesores se levantaron y dijeron basta de película esta es propaganda religiosa los niños fuera de la sala ¿qué te parece? ¿qué te parece? y decimos bueno, no hay solución ¿no hay solución? Apocalipsis 11-15 los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos ¿lo entiendes? este es nuestro Cristo el que ha venido al encuentro de esta congregación esta mañana el que dice voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y Cristo dice Padre no solo eso no solo eso quiero que vean mi gloria eternamente y la oración del texto va a cumplirse y Él dice voy a preparar lugar para vosotros y cuando prepare lugar vendré y os tomaré a mí mismo ¿para qué? para que se cumpla la oración Padre quiero que donde yo estoy esté en ellos que dice para que estén conmigo estéis conmigo y me voy a la epístola primera a los tesalonicenses en el capítulo 4 en el versículo 16 y 17 donde se describe el momento en que Cristo venga a buscar en los suyos y termina esa referencia admirable después de hablar de que nuestros cuerpos serán transformados etcétera 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 dice y así estaremos siempre con quien con el Señor este es el secreto y por los siglos de los siglos en cielos nuevos y en tierra nueva veremos la gloria de Jesús ¿has pensado últimamente en la ciudad celestial? ah es es la esperanza de la iglesia qué pena los de la antigua dispensación no tenían esta esperanza eso te lo crees tú cuando leo en hebreos la referencia sobre Abraham que dice que esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo constructor y arquitecto es Dios es la misma esperanza que la mía el hacer una distinción entre marcada entre una cosa y otra cosa es generar creyentes de primera y creyentes de segunda división la esperanza del salvo está en algo trascendente no en asuntos terrenales y levanto mis ojos a la ciudad y miro la ciudad santa y leo estas palabras en Apocalipsis 21-22 la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero será su lumbrera ahí tienes la gloria y voy un poco más adelante y cierro la Biblia y digo bueno ya me llega y dice pero lee un poco más del último capítulo Apocalipsis capítulo 22 versículo 4 verán mi rostro oh y el capítulo uno dice vi su rostro de otra manera veremos para siempre la gloria de Jesús y Cristo dijo Padre quiero que vean mi gloria termino cuál es mi responsabilidad somos llamados hoy a ver la gloria de Cristo la gloria de Jesús oculta la gloria tuya y mía la gloria de Cristo manifiesta la única razón de gloria y la única realidad de la gloria cuántas veces yo estoy buscando en mi vida mi gloria personal nadie está exento de esa triste experiencia todos a todos nos gusta no digo ser alabados pero por lo menos ser reconocidos verdad por eso la iglesia de Cristo está sobrada de grandes y necesita siervos está sobrada de personas que digan esto es para que pregunten qué quieres glorioso Señor que hagamos el secreto de victoria no está en lo que tú quieres hacer sino en lo que Dios quiere que tú hagas y aquí tenemos el secreto del triunfo que vean mi gloria y desaparece la gloria cuando puedes decir como Pablo en Gálatas 6.14 lejos esté de mí sino gloriarme en quién en la cruz de nuestro Señor Jesucristo porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo somos llamados a proclamar su gloria si es que la vemos la gloria de Dios la gloria de Cristo la persona de Cristo tiene que estar en el púlpito de la iglesia a veces nos quejamos de la falta de de compromiso cristiano ¿sí o no? sí y entonces como hay poco compromiso entonces yo vengo al culto el domingo preparo un sermón de compromiso y doy un sermón de compromiso y digo a la gente a comprometerse y tal y cual y el domingo está peor cuando la gloria de Cristo desaparece del púlpito de la iglesia desaparece el compromiso cristiano ¿por qué? lo dice Pablo por cuanto uno murió por todos todos murieron para que los que viven no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos si la cruz de Cristo y la gloria de Cristo no impacta tu alma esta mañana no hay nada en la tierra que lo haga recuperemos a Cristo por favor en nuestra vida en la familia en la iglesia Cristo y solo Cristo porque él dice que vean mi gloria ¿conoces a Jesús de esta manera? ¿has visto su gloria hoy? ¿tienes a Cristo como tu salvador y tu Señor y cada día dices Señor tu gloria? ¿has determinado ver su gloria en cada momento? hace muchos años ya ya tengo muchos hace muchos años cuando yo comenzaba mi andadura en algunas cosas de la iglesia el pastor de la iglesia me dijo oye tú podrías esta semana ir a visitar y me dio el nombre de un hermano que vivía bien lejos de la ciudad entonces que había que coger el tranvía e irte hasta Gondomar en el tranvía y luego bajarte del tranvía y subir pero una caminata por la montaña hasta la casa y allá fui yo llegué allí estaba muy enfermo el hermano era muy mayor el Señor lo iba a llevar a su presencia yo creo que por dos cosas por su enfermedad y por sus años pero allí estaba yo me acerqué a él le saludé le di un abrazo y le dije voy a leerte un texto te parece bien como no y como joven que era inexperto le leí un salmito ¿cuál? el salmo 22 perdón el salmo 23 leí el salmo 23 y le dije ¿quieres que oremos? sí como no y oré con él y le dije bueno me voy porque tengo que llegar al tranvía de las 7 y él me dijo podrías leerme un himno antes de irte y yo dije no traje el inario dice no importa lo tengo yo allí y allí encima de su de un mueblecito tenía el inario y me di le tomé el inario y le dije ¿qué quieres? ¿cuál quieres que te lea? y me dijo el 278 claro 278 en el inario ¿a qué? a lo mejor el 278 es un hino de entierros en otro inario pero en aquel inario no era así y abrí el hino y leí el hino quiero recordaros las dos últimas estrofas de ese hino el que manso crueles llagas por mi amor sufrió yo que humilde en sus pisadas sigo de él en pos en su misma semejanza moraré con él por su gracia soberana sumo eterno bien oh qué dicha ver su rostro su dulzura oír y cuán grato el reposo la jornada al fin con mi amado en gloria excelsa he de disfrutar puros gozos a su diestra para siempre allá la gloria de Jesús oh que salgamos esta mañana de este lugar con el impacto de su gloria seremos distintas en esta semana mientras el grupo de alabanza viene para cerrar este tiempo vamos a poner a cerrar el tiempo de reflexión con una oración al Señor oremos Padre querido gracias por tu palabra gracias por la petición de Jesús y gracias por el cumplimiento de ella querido Dios te queremos pedir que ninguno de nosotros salgamos de aquí hoy sin ver la gloria de Jesús Padre amado para tu gloria permítenos que en esta semana y siempre nuestra vida esté pendiente de la gloria de Cristo que podamos sentirnos rodeados de su gracia que podamos experimentar en cada momento su fidelidad y que nuestros ojos se levanten de la tierra y se fijen en el cielo donde está el Señor para recibir el consuelo la ayuda y la bendición a lo largo de esta semana gracias Padre por tu obra recibe nuestra adoración en Cristo Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.